Música Porque solo hay un Dios Y un solo mediador Entre Dios y los hombres Jesucristo hombre Una de las preguntas que el mundo se está haciendo Una de las preguntas que muchas veces Esta sociedad corrompida Que ha dado la espalda a Dios Siempre se ha preguntado ¿Quién es la respuesta? ¿Quién es la solución? El apóstol Pablo Escribe en esta epístola a Timoteo La primera epístola en el capítulo 2 Y en el versículo 5 Diciendo que solamente hay un Dios Y que también hay un solo mediador Entre Dios y los hombres Y ese es Jesucristo hombre Hoy en día la gente necesita saber La gente necesita conocer Aunque la sociedad se ha corrompido Aunque el mundo lo que está ofreciendo A esta generación Aunque el corazón del hombre es pecaminoso Aún hay esperanza Aún hay solución Aún tenemos una esperanza Y esa esperanza es lo que nosotros buscamos Es lo que nosotros cada día estamos anhelando Estamos deseando Hoy aquí se reúne una multitud Pero allá afuera hay muchos que necesitan conocer a Dios El mundo necesita conocer a Dios El mundo necesita conocer a Dios Solamente necesita llegar a Dios Y gloria se ha dado a nuestro Dios en esta noche Que creemos que aunque el mundo Y lo que está ofreciendo Está deshonrando a Dios El mundo enorme le ha dado la espalda a Dios Pero creemos que hay un remanente fiel en esta generación Que llevará el mensaje Aleluya Sin mancha Puro del Evangelio de Jesucristo Y decir a aquellos que no tienen esperanza Para volver a Dios Todos se preguntan ¿Dónde está la respuesta? ¿Dónde está la solución? Y aunque usted camine bajo la religión Y aunque usted camine ante los argumentos filosóficos Y aunque usted camine bajo los conocimientos de esta humanidad En el final del camino Solamente hay una única alternativa Solamente hay una única solución No importa joven Si pruebas, las drogas, la fiesta Esos son pasajeros Aleluya Esos son pasajeros Doña Dios En el final del camino Cuando usted se enfrente Cara a cara con Dios Cuando usted se enfrente Afrente a Dios Solamente hay una única alternativa Y la pregunta de esta noche es ¿Quién es la única alternativa? ¿Quién es? Yo sé y yo confío Que la única alternativa para Paraguay La única alternativa para los 17 departamentos De nuestra querida nación paraguaya Es Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Es la única alternativa para tu familia Él es la única alternativa Para la juventud que está perdido En las drogas En las drogas En las delincuencias La única alternativa de Ciudad Presidente En Franco es Jesús de Nazaret Él entregó su vida a la Cruz del Calvario Derramó su preciosa sangre por ti Él sufrió por amor de ti Y la única alternativa para este mundo Y para la sociedad es Jesús de Nazaret Y si usted cree que Jesús es la única alternativa Levanta la mano Levanta la mano de esta noche Levanta la mano Y proclama Declara por fe Que Jesús es la única alternativa Para tu vida Para tu generación Y para tu familia Y este Jesús Está aquí presente en esta noche Y yo fui testigo Que la única alternativa Para nuestra vida es Jesús Y yo aprendí esto Y tuve la experiencia Cuando un hombre Y un grupo de asaltantes Entraron dentro de mi casa Y uno de los asaltantes Agarró el revolver Calibre 38 Y me había apuntado en la cabeza Yo era conocedor Conocía la palabra Pero nunca tomé un compromiso con Dios Mas en aquella tarde Yo dije al Señor Señor Dame una oportunidad Dame una última oportunidad Señor Y yo comprendí Que Jesús Es la única alternativa Para nuestra vida Aunque el mundo La sociedad Lo rechace Pero hoy estamos aquí Alabando y adorando Su nombre Y proclamando Que la única alternativa Para el canabón Es Gracias ¡Gracias! 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 Gracias.